Nosotros, como un incentivo para recuperar la potencia y la capacidad del país de tener nuevas y nuevos investigadores en humanidades, que eran una de las áreas, pues ahora sí que rezagadas o totalmente excluidas en estos 1.800 programas que sistemáticamente se excluían inclusive de la posibilidad de meter su solicitud para becas para sus estudiantes. Entonces, hemos establecido que como el país necesita esta formación sólida en investigación, ¿y por qué? Muchas veces, por ejemplo, instancias privadas, financieras inclusive, interés privado, prefieren un matemático bien formado, un doctor en matemáticas, un doctor en física, un doctor en actuaría, que alguien que se formó en alguna maestría por ahí medio oscura, que no digo que no forme, en algunos casos a buenos profesionistas, en alguna cuestión muy especializada, financiera, del interés financiero privado. Entonces, el recuperar la robustez que tuvo en algún momento de la historia de México el programa de posgrados de Humanidades y Ciencias de Investigación es fundamental. Y ahí, el acceso a becas es ilimitado, universal, porque además nos alcanza. Sabemos más o menos cuál es el rango de estudiantes que pueden estar recibiendo todas las instituciones de educación superior y los estudiantes que sean aceptados por estas instituciones en esos programas tienen, si sus instancias no les dan beca, tienen posibilidad de recibir una beca solicitándola del CONACI. En las profesionalizantes, en las instituciones de educación superior, en menos de las de investigación, es donde más, digamos, desorden y probable corrupción o desvío de objetivos de estas instancias, de lo público a lo privado, ocurrió. Y ahí proliferaron muchísimo, por ejemplo, maestrías y especialidades profesionalizantes en áreas de administración de empresas, financieras, en educación, en muchas áreas de educación que resuenan mucho con los términos y los capítulos de la mal llamada reforma educativa. Es decir, prepararon bien el terreno, pero pues muchos de esos estudiantes que con mucho interés genuino, pues de repente veían que ahí podían estudiar, además, compromesas o espejismos laborales que les llamamos, porque otra cuestión que pasó es que por la falta de pertinencia real, por la simulación muy propia del neoliberalismo, se engrosaron las filas de maestros y de especialistas en estas áreas, pero no conseguían trabajo. Ni en el sector público, pues desde luego no, porque pues no estaban formados para atender al sector público, pero tampoco en el sector privado. En esas áreas que más becas se asignaron, que además más cobraban estos cobros anuales de colegiaturas acumuladas mes con mes y de cuotas de inscripción, es en donde más desempleo fue creciendo y tenemos como uno de los muchos rezagos, herencias neoliberales, pasivos neoliberales del país, una amplísima brecha laboral. Es decir, a estudiantes de estas áreas se les daban becas, se recibían, tienen sus títulos, pero no tienen trabajo. Y sin embargo, repito, no tenemos médicos especialistas suficientes, nos dejaron sin suficientes ingenieros y también dejaban a miles de biólogos, de matemáticos, de historiadores, no digamos prácticamente a todos, de geógrafos, en fin, de filósofos, no digamos de artistas, que por supuesto no recibían nunca beca de Conacyt. Entonces dejaban, como yo decía, y quiero repetir esto, ellos sí excluían a decenas de miles de estudiantes. En 2018, más de 70 mil estudiantes sin beca y más de 1.800 programas de posgrado que no tenían posibilidad de recibir una beca.